Ya es cuestión de tiempo para que el gobierno presente su propuesta de reforma al sistema de pensiones. Los diputados se encuentran a la expectativa de cuáles serán los cambios planteados por el Ejecutivo. De entrada, la disyuntiva es evidente entre los políticos. Mientras unos defienden el actual sistema, el partido oficial habla de un sistema mixto, entre público y privado. En medio de esta incertidumbre, lo único cierto es que el sistema está en crisis. Que caminemos una ruta de establecer un sistema mixto, en donde conviva, confluya el sector público y el sector privado. No es válido decir que el sistema de pensiones de ahorro individual ha colapsado y por eso hay que hacer un sistema mixto. El gobierno nos está planteando un sistema mixto que nosotros no lo vamos a acompañar. No lo vamos a acompañar porque de alguna manera es perverso. A juicio del partido Arena, lo que el gobierno busca es hacerse de más de 4 mil millones de dólares de los pensionados y ocuparlos a discreción. En respuesta, el partido de izquierda dice que fue en gobiernos anteriores que se metió la mano a dichos ahorros. Lo que va a decir este proyecto es que con esos 4 mil 800 millones de dólares le va a dar pensión a los adultos mayores, le va a dar pensión a los desmovilizados de la Fuerza Armada, pero no va a haber dinero para poder pagar las pensiones a futuro. Ellos le generaron al país, a los cotizantes, que fue privatizar las pensiones con el único propósito mercantilista. Mientras que otros partidos políticos defienden el actual sistema. No comparto la opinión del gobierno que diga que el sistema ha colapsado. Lo que pasa es que el gobierno no le ha pagado al fondo de pensiones los 4 mil millones de dólares que se ha sacado, que ha venido sacando. En medio de esta crisis que pasa el sistema de pensiones, se espera que el gobierno presente en los próximos días en la Comisión de Hacienda de la Asamblea su propuesta de los planteamientos dependerá si goza el respaldo de los demás partidos políticos. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández. Gracias. 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 Gracias.